Ahora la podemos ver ya en acción porque la Casa Real nos ha compartido las primeras fotos de la princesa de Asturias con todo y su uniforme y como bien decía Natasha y como se pueden dar cuenta, ahí ya no dice princesa, ahí no habla de Asturias, de Girona, sino Borbón Ortiz, sus apellidos como cualquier otro cadete. Y justo cuando mencionábamos ayer decíamos su vestuario va a ser completamente distinto, su look ahí está, cómo luce ahora y mencionabas tú incluso ayer cómo tenía que ser el recogido. Siempre el pelo va a tener que estar recogido, ayer la veíamos en una coleta, ahora vemos que el peinado que ha escogido y quizás es por el que va a mantener es más bien un moñito, por supuesto muy perfectamente peinado para poder llevar el sombrero, con la línea por en medio, un look que la verdad le queda bastante bien. Y la vemos ya completamente inmersa, atendiendo las instrucciones de los mandos superiores, recogiendo sus enseres junto a otros compañeros y la verdad bastante seria, ya ahí puesta, lista para el desfile, como si llevara ahí toda una vida. Exactamente, ya es su primer día como tal recibiendo las instrucciones, hablábamos ayer que son dos semanas, si mal no estoy Oriana, donde ellos van a empezar a entender cómo es el funcionamiento, recibirán las instrucciones pertinentes, se irán acoplando esas semanas de acoplamiento y este ya es su primer día como tal. Y en uno de los uniformes, porque son varios, es distinto el de gala, el de diario, el que llaman de campaña y también la ropa de deporte, así que no será el único look con el que veremos a la hija de los reyes de España, ya estaremos ahí pendientes de esas nuevas imágenes, pero lo cierto es que ya comenzó esta nueva etapa para la cadete Borbón Ortiz. Exactamente, ahí ya ven cómo se ve, cómo luce y a qué se dedica por estos días.